Esto es la campana chismosa, la verdad y todo eso con un poco de aderezo Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, vamos a hablar de... Limpiar la imagen Ay, no, 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 estás bien que no te pase nada por favor, no, 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 no Problemas de imagen, llámale al rey de la imagen positiva, DJ Soy DJ, soy el rey, todos van a obedecer ¿Alguna vez has sentido que eres el punto al que todos los dedos señalan? Que cuando algo malo pasa te acusan a ti, no fui yo DJ Sí, mami ¿Fuiste tú el que dejó ese skate en el medio del pasillo? Ah, depende Tropecé y rompí mi jarrón Entonces no fui yo, mami Ven a limpiarlo Sí, mami ¿Ven lo que les digo? Ok, tal vez fui yo quien dejó un skate en medio del pasillo, tal vez mi mamá se tropezó con él Tal vez se rompió un jarrón que ahora voy a tener que limpiar Eso es porque mi pasado me condena Cargo con algunas advertencias y o reportes y o amonestaciones que ensucian mi imagen La empañan, la enturbian ¿Quieren ver mi colección? Son todos mis reportes desde el primer año, miren ¡Uh, uh, uh! ¡Reportes! Pero ahora soy bueno ¿Me porto bien? DJ Sí, mami Apúrate En conclusión, si quieres limpiar tu imagen Pórtate bien Oh, oh, no Eso no funciona Bueno, ya se me ocurrirá algo más DJ Sí, mami ¿Qué esperas? Ya voy, mami Esto fue la campana chismosa, la verdad y todo eso Te lo digo, no exagero ¡Ja! DJ ¿Qué? ¿Cómo? Ya voy, mami ¡Suscríbete al canal!